Buenos días, Arturo Mendoza García, Sordenes, Instituto de Niponquempo, aquí en Atolio de Álvarez. Así es, el día sábado, este sábado 20 fuimos a competir a Acapulco, a un torneo de Kid Boxing y vale todo. Los alumnos que tengo participaron, afortunadamente, como siempre, demuestran que sí, le echan ganas, traen primeros y segundos lugares, algo difícil para ellos porque realmente casi la gente de Acapulco esta vez no tuvo mucho eco por parte de más escuelas. Ellos iban más a lo que era el grappling, pelea de sobrepiso y no estaban muy interesados en entrar en una pelea donde les puedan romper los narices o algo. Entonces, nada más mis alumnos quisieron entrar a este tipo de técnicas y afortunadamente, pues aquí están con buenos resultados para Atoyat y Estado de Arredo. Siempre ha estado dispuesto a apoyarnos. El compromiso es que nos va a apoyar para ir el día 1 de septiembre a México al torneo nacional de Ponquempo que se llevará a cabo en el gimnasio Juan de la Barrera en la Ciudad de México. Los invitamos, sigamos invitando a los jóvenes a que sigan practicando, a que se tienen alguna disciplina deportiva. No nada más puede ser de marciales, puede ser cualquier tipo de disciplina. Fútbol, básquetbol, voleibol, boxeo. Lo importante es que al hacer deportes se concentren en mejorar su salud física y evitemos no dar drogas y alcohol. Me llamo Andrea Celeste Mendoza Reyes y tengo nueve años. ¿Participaste en el torneo de artes marciales? Sí, y gané el trofeo de primer lugar. ¿Fue difícil la competencia? Sí, apenas dos, porque el primero me quedé en empate. Sí, este, que el torneo de artes marciales es un poco difícil, pero para los que ya saben es algo sencillo. Y si quieren estudiar, esto es para que se defiendan de las personas que los andan agrediendo. Juan Carlos Gómez Díaz, soy estudiante de Niponquempo, Cinta Amarilla. ¿Cuántos torneos ya has? Hasta ahorita llevo cinco, uno perdido en México y los demás en primer lugar. ¿Qué tan difícil ha sido? Sí, ha sido un poco difícil, pero siempre he demostrado que sí puedo ser de los mejores. Me llamo José Navarrete, soy Octavo Q, en la disciplina de Niponquempo. Pues los demás competidores también tienen su propio tipo de pelea, pero siempre hay que llevar en la mente que nosotros podemos hacer más, que estamos preparados para lograr lo que queramos. ¿Qué opinas del apoyo que está dando al gobierno municipal para estos eventos? Pues muy bien, en esta ocasión los han apoyado económicamente para salir a los viajes. Son derribes, proyecciones, peleas sobre el piso y patadas. Pues que nosotros, en esta disciplina, pues somos un poco más, son más fuertes nuestros golpes a las demás disciplinas, como es boxeo, taekwondo. En el caso de taekwondo, nada más que cada vez se basan a las puras patadas y puños casi, y nosotros sí ocupamos todo el cuerpo. Pues los que practicamos, no es una disciplina para andar peleando en la calle, es solamente para defensa propia. Y a los demás chavos, pues, que busquen algún deporte y no aferrarse a las drogas o a los vicios, etc.